Hola a todos, muy buenas y que ellos de mi canal, soy SZULGAME y aquí estamos con otro nuevo vídeo de SK3 Y bueno, hoy vamos a jugar online a Sala del Dolor que es una de las que más me gustan, las partidas que más me gustan Y bueno, vamos a esperar a que supuestamente se una, nosotros somos el equipo azul y solamente jugamos contra otro por lo que parece Eh, porque solamente hay dos, no por otra cosa, así que por lo que se ve parece que jugaremos contra dos, contra otro más ¿Qué pasa? ¿En qué consiste esta partida? Pues en MTS de hostias En intentar romperse el mayor músculo posible del cuerpo, o de la cabeza, quién sabe, así que de esto se trata, vamos Molaría echarlo con más gente, claro, pero bueno, somos, el afeitón ha expulsado, te ha expulsado, encima me ha expulsado, tócate los pies ¿Por qué? Yo que iba a jugar, chaval, es que qué poca vergüenza, mira que expulsarme a mí Eh, Sala del Dolor, partida rápida, a ver si nos empareja a alguien Eh, Zik, nos ha contado emparejando, vamos a intentarlo Jajaja, venga, encuentra a alguien por ahí, Ziquillo, venga Venga Ziquillo, que tú puedes, ahora no encuentra nada, venga, venga otra vez Nos lo vamos a jugar, esta y otra Vale Nada, venga, salimos de aquí y volvemos a entrar A ver Si Empareja a alguien Ah Vale, parece que no hay nadie Entonces, unirte a Sala de Ganada Para iniciar partidas igualadas, o no igualadas O para hacer el pinzo por ahí Partida rápida Partida de Spot El que consiga una puntuación de truco más alta, domina al Spot Salda del Dolor Torneos callejeros, carrera, a muerte, en este no tiene mucha complicación El primero que llega a meta, gana Sí Sigue los Sigue las puertas que te indican el camino Vamos a echar una carrera, venga A ver si hay Aquí Habrá ¿Puede ser? Sí, sí, aquí hay, aquí hay Eh, no sé cómo será, te juro que nunca la eché Lo único que sé es que ya he de echar una carrera A ver cómo Cómo se nos da En plan GTA Ah Por Dios, me cojo el turismo R Ah Pero aquí en medio del turismo R En la tabla R Ah Por Dios Perfecta Vale, somos Dos en mi En este equipo Y en el otro Y en Y en el equipo azul Uno En el Vale, sí, ya el azul Y en el rojo somos dos Vale, se me ha petado Oye Tío Va Se me ha petado, chaval Pero qué puta mierda de juegos este A ver Ahora Perfecto Mira aquí la chulería Soy el águila Tío Ah 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 Te ha gustado, chiquillo Que sí Mira, te tengo esta luz De ahí Que te pego Que te pego, payaso Ah Venga aquí, tabla 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 Que te tengo dicho Tabla Ah No te escapes No te escapes Tío Corre ¿Cómo? ¿Cómo era? Pa Pones Ah, vale, así Perfecto A ver, chiquillo ¿Se unen? ¿Nos unimos? ¿No nos unimos? Pregunta Tío Pero parece que debe ser que no Estoy para hacer la burla El águila Este lleva en plan de Mira, mira Ven para acá Ven para acá Mira, estoy en plan de Te pego un piñetazo Que te reviento, payaso Ah Que me choco Ja A ver, chiquillo ¿Quién se va a un nene? ¿Quién se va a un... Mira, hay que Choco contigo, tío Choco Pfff Pfff Ja, ja Mira, hostia, chaval Te ha dejado ahí los piños Ah Y el otro caería Igual sí Payaso ¿Qué quispelea? ¿O qué? Como hielo tuyo A ver Ven para acá Ven para acá Guapete Pues tú Mira que salto A que te la ha puesto dura Uy, casi me la meto Ese que yo Ah Ah Es que hostia Toma Adiós Ah Ha dejado ahí ya la columna vertebral La ha dejado ahí clavada En el... En el... En el muro Saltando Saltando Vaya la chaval Me he comido que hostia Pero como hielo esto Ah 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 Me encanta este juego En serio Esperando jugadores No, no Yo espero lo que tú quieras Vale, uno se ha ido Se ha ido, tío Espera, espera Esto como hielo Venga, sí Ah 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 Me encanta A ver, corra, chiquillo Pásate Márcate aquí Olé, chaval Como mola Mira, 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 mira Oh 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 Vaya hostia Ah Vale, a ver Eeeh Echamos un desafío Pa' cuando Oye la cosa Pregunto O no hay desafío Que valga aquí Es que Es que Entre toda la movida Y luego Hacer Hacer una partida Con el A Con el A Que hay, chaval Llego Pa' morirse aquí Ah, yo paso la tabla Ahí queda Yo me voy a hablar contigo Chiquillo No me dejes de escape ¿Qué, qué? Adiós ¿Qué pasó? Va, tío Yo que quería hablar contigo Yo que A ver, a ver Uy, uy, uy Hostia, que hay una tía Vale, estrés Pa' dos Hazme con una tía y un tío Ah, por Dios Pues parecía una tía por detrás Por Dios Este es un poco Tra, 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 suelo Es travesti A ver, la carrera Estamos preparados Se va a jugar la carrera Están preparados El equipo rojo Está a punto Y echa a correr Y se Pero, ¿el otro dónde va? Y van corriendo por la vida Sin pausa Pero sin prisa Estoy tercero Estoy rebufando la vida Esto va como un lag Impresionante Pero, puerta pasada Estoy rebufando la vida Estoy en cuarta posición ¿Cómo que en cuarta posición? ¿Usted estafando? ¿Cómo viene la cosa? ¡Ah! Que me estrello Dios, vale Esto me acabo de pegar Acabo de dejarme ahí los piñas Los piñas A la quinta posición Pero, a ver A ver, explícame una cosa Por favor Eh, cuarta posición ahora Pero, ¿por qué? Yo este juego Este juego no lo entiendo No me entra a mí en la cabeza Pero, a ver Si estaba tercero ¿Por qué me dice que estoy Cuarto? Eh Por favor Que alguien me lo explique ¡Ah! ¡Ay, que me voy! Chaval Va con un lagesto Que me estoy quedando aquí Absorto Absorto No, no, no lo pasaré No te digo yo ¡Ah! Que no me la he pasado ¡Quieto! ¡Quieto! Ahora marcha atrás otra vez Madre mía Madre mía Aquela Voy a ir corriendo Porque voy más rápido Tampoco, chaval Aquí la gente Tiene un internet Que da miedo Cago en mi madre Chaval Ahora, yo no se ha quedado ahí Petao Vale, puerta pasada Perfecto A la quinto Ya me pasó alguien por ahí Creo, vamos Esperando un jugador Meca Vaya la chaval Vaya la Claro, no Ya sé por qué estoy quinto Porque Ah, no, cuarto Vale, está ahí un ziquillo ¡Ziquillo! ¿Qué crees que me va a ganar usted? ¿O cómo es la cosa? Ay, no Sigo cuarto Vale Pepito ha abandonado Fulanito también Aquí abandona a todo el mundo ¡Ah! Te ha gustado lo que he hecho ahí Ziquillo A ver, si adelanto así Me imagino que me pongo el tercero Digo yo, ¿no? Pregunto ¡Ah! Que me lo como A ver, que lo paso Que lo paso Le estoy rebufando la vida Eh, pero ¿qué haces? ¡Tunto! ¡Tunto! Venga, mira que hostia Venga, ¿y eso? ¿Cómo lo hizo? Que ya el truco de la... ¡Ah, Dios! El truco de la hostia Que me parece Así que ya el truco de la... El truco de la... El truco, Ziquillo ¿Dónde lo aprende usted? Vale, vale, vale Le estoy rebufando la vida Le paso Le... Vaya hostia No, ahora sí que le paso ¡Ah! Tercero Perfecto Perfecto Tercero estoy Tercero estoy Ah, adiós Va a golpazo ¡Ah, que viene ahí! ¡No! Oye, pasé de la puerta Preguntos Sí, creo que sí Esa también Yo creo que la pasé ¡Ah, no me canes! Tío No, yo creo que si no la hubiese pasado Me avisaría Me imagino Aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¡Jerónimo! ¡Adiós! Tiene que haber saltado ¡Ja, ja! Que usted me ha pegado, chaval Oye, ¿esto qué significa? O sea, ah, el final ¡Ah! He quedado tercero, tío Mira ahí Mira que usted se llama Tío Loto Vale, vale, vale Esto ya me gusta a mí Estas carreras me gustan a mí A ver, chiquillo, llegamos ¿O no llegamos? Pregunto Madre mía Vaya velocidad, hijo Vale, velocidad Mira, aquí El de la cabeza ¡Ah! ¡Por Dios! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira, ganó el tío, tía Eso, que no se sabe ni lo que llegue ¡Ah! Gana el equipo azul Nosotros perdimos Mira, puntuación 2 tuve ¡Ah! No, claro Porque quedé tercero Ah, claro El equipo azul quedó primero y segundo Vaya mal Vaya manco ¡Somos unos mancos, tío! ¡Ah! 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 Vale Del equipo azul solo había uno Del equipo rojo había dos Dos pa' dos No, mira Al final dos pa' dos ¡Perfecto! Equipo rojo somos ahora Vamos, ¿eh? Contra el equipo azul O somos... No, no Que estoy diciendo yo Somos uno pa' uno Lo que pasa es que Esos son nuestros managers Creo que el otro es en all Supuestamente Ah, no, no Pues corremos los cuatro Vale, meciana ¡Eh! Sigue empujar, ¿eh? No seas guarrete Que te vigilo Seguillo Vale, estoy primero Estoy primero Supuestamente Estoy primero Aunque pone el segundo Pero yo creo que estoy primero Eh... Puerta pasada ¡Perfecto! Está ganando el equipo azul Me parece No lo sé ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! No, ya no gano Estoy tercero Estoy tercero Estoy tercero 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 Vale, vale Se la está jugando El que tenemos delante No sé qué equipo Y el otro ha salido ahí petado Ahora estaríamos segundos Vale Segundos estamos ¡Perfecto! Puerta pasada Y le cojamos al rebufo De toda la vida Estamos rebufando la vida Es si, no sé Eh, para mí que no cogeste la puerta, ¿eh? Tramposo Tramposo ¿Qué eres? Tramposo Ole, vaya Vaya derrape ahí, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿A que sí? ¿A que te ha quedado con el culo? Venga, mira dónde está ya, chaval ¿Y eso azul qué significa? Es que no lo sé Salto aquí Tremimundibus Ahí, ahí ¡Perfecta! Es azul, la verdad Si te digo la verdad No sé para qué significa Pero bueno, da igual Yo me la juego Yo mientras ahora Que esto Vale, es si se ha petado ahí un poco Porque está muy cerca ahora Eh, perfecto Vale, vale Bien, bien, bien Adiós Bien los cojones Ah, ya me han pasado Ya me han pasado Sí que Vale Estamos terceros Y el que tengo detrás Que es el compañero mío Fijo Mira ahí Ahí la burla ¿Cómo te ha quedado? Ahí con el culo torcido ¿A que sí? Vale, venga Vamos 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 Venga Venga Cuidado aquí Bien, bien, bien Cogiendo ahí lo que sigue siendo ¡Ah! 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 Esa puerta no la cogí Aún todo A mí no, eh A mí no, eso no Ahora cogeré la puerta, ¿no? ¡Ah! Puerta acogida ¿O no? Sí, puerta pasada ¡Corre, forest! Vale, eso ya han terminado Y espera un momento Que llego ahora, ¿vale? No tengáis mucha prisa Que llego ahora mismo Esperáis Esperáis por mí ¡Chiquillos! Un momento Que llego ahora Tranquilos Que llego ahora No os estreséis No os estreséis Que llego ahora ¡Hala! ¡Qué hostia! Me he quedado ahí Medio torcidillón Oye, ye Me pregunto yo El cuarto Que está tomándose Un café Dos Tres Ocho Voy a hacerme aquí La tontería de turno No Ahora que llego No llego ¡Ah! Por hacer el mongol Al final quedaría cuarto Ya verás A ver Yo creo que quedé el tercer uno Debe quedar cuarto Chaval Vaya vergüenza Vaya auténtica Vercuenza Que de cuarto Chaval Cago en mi manto Puntuación cero ¡Ah! Que manco Y... A ver mi perro Puntuación dos Vale No pasa nada No pasa nada Tranquilo todo el mundo No os alteréis Que os veo alterados Vale ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Pfff! Se ha quedado ahí En plan de ¡Ah! Mi pierna Mi pierna Me duele Vale Otra carrera Dos pa Uno Dos del equipo rojo Contra uno Del equipo azul Hay que ganar Vamos Chiquillos Y esta va a ser La última carrera Que he hecho Por cierto ¡Ah! Venga eh Vamos Vamos Va Venga tío Venga 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 Que podemos Mira aquí los ¡Eh! Sigue a empujar Que te veo ¡Ah! Estoy corriendo Oye Por yo lo que no entiendo Si Chaval A mi no eh Eso a mi no ¿Por qué correrá más que yo? Pregunto ¿Qué truco tiene? ¿Truco del armandruco? ¿O como Jesse truco? A ver Oye porque aquí siempre me ca... Bien Se ha caído el también ¡Ah! Fastídate Y el otro creo que también se ha caído Eh pero 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 ¿Por qué corre más cerca y yo? Va yo quiero correr más Yo es para mi que tenga algún truco por ahí Que yo no sé ¿Qué va saltando? Y al saltar corre más O... ¿Cómo ya la movida? Explícamelo Vale puerta pasada eh No me toques a mi narices Que me pasé la puerta bien pasada Mira que frenazo chaval Ha temblado ahí Les ruedas ahí El eje El eje Ha echado humo ahí eh Así consigo quedar al menos un segundo Delante de mi compa No ya no Me he tragado una piedra chaval Manda huevos A la suerte que tengo eh Mira esa piedra me he tragado Pero enterita chaval Pero es que enterita Me la he tragado hasta el fondo ¡Ah! Vale pues otra vez último Y aquí derrapando Lo que sigue siendo No no derrapé Vale Ese es El del equipo rojo Me parece ¿no? Al poner eso rojo Supongo que será el del equipo rojo Vale vale Perfecto Perfecto Al menos no cae No sé si el segundo El primero ya ni se sabe Donde está eh Cuidado El primero ni se sabe Vale vale Venga 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 Nos cogemos esta puerta Nos cogemos la siguiente Y esperemos que no nos pase El otro chiquito ¡Hala! Ahora ya nos pasa Me he tragado ahí Todo lo que sigue siendo la Vale bien ahí el otro Me he tragado todo lo que sigue siendo Ahí la valla Venga a ver si no nos Si conseguimos que no nos coja Pero debe estar muy cerca eh Debe estar ahí Pisándolo lo que sigue siendo Los talones ¡Ah! ¡Bum! ¡Olé tu arte Chiquillo! No no ya ya Ahora si que nos pasó Y bien pasado Vamos Creo Ahora ahora Por aquí Por aquí por aquí Corre El otro ha pasado Vale Supuestamente Sigo segundo Creo Ah no ya terminó chaval Pero aquí mucha La gente mucho corre ¿O qué? Venga venga Hazte aquí Márcate algo guapo Bueno soy yo guapo Soy yo guapo Eso de donde Bueno Voy a dejar ya aquí el vídeo Al final No hemos echado La partida de esta De golpes O como se llama Así que ahora mismo No me acuerdo Ah la de Si Ay ahora se me fue Sala del dolor Mirad No la hemos echado La sala del dolor Pero hemos echado aquí Unas carreras Que Espero que os Hayan gustado Estas carreras Que nos echemos aquí Skatersmente Las carreras de Skaters Así que Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os guste En serio Si os gusta Ya sabéis Me ayudaréis bastante Con un like O un favorito O que compartáis Mi vídeo mejor Y que os suscribáis A mi canal Si os suscribís Prometo Mejorar Mi canal Para que Os guste Más Y mira Hasta os canto Y todo Así que Adiós chiquillos Chao Chao